Y al verte, comprendí que solo a ti te quiero pronto y me quedé indiferente Si al lado de ella vives tan contenta, no hay falta más luchado para que te amo más que a mí me da Esto son lo que has tocado, es el que te quiero supplied En todas veces te quiero våra de grommelos Escríem las horas que te quierolean, en todas lasáticas, no hay falta más Minmin,問í que hoy ha sido tu en paz Y espero que essere 부 chimeisen En todo momento tengo un punto de vista La lluvia esencial Es mi sonrisa donde escondo el halcón Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda como estoy sufriendo Y que de celos yo me estoy muriendo ¡Vamos a ver el video! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía Y para qué llorar Pa' qué si duele una piedra Y para qué sufrir Pa' qué si hacías la vida Y que vivirla ¡Vamos! 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 Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino Y para qué llorar Si duele una pena Su vida ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué si le hacías la vida? Hay que vivirla Oh, no Oh, no La, la, la Oh, no Oh, no La, la, la Voy a vivir Voy a vivir Voy a gozar Vivir Y cuando llegue el final Quiero mirar Sin miedo hacia atrás Sin nada que lamentar Voy a reír Gozar Mi vida La, 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 la Voy a vivir Voz en una Voy a vivir La, 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 la Voy ir Voy a vivir Voy a vivir ¡La vida es una! ¡Vamos a ir con Jimmy! ¡Hola, Jimmy! ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¡Hola, Mami! ¡Hola! ¡He thought we left already! ¡Oh, no! ¡Dime! ¡Mi amigo! ¡Sí! ¡Great! Anytime you come to Manuel Antonio, you come right here to see this man! ¡Foconac! ¡Bien! 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 ¡Bien!